Hola queridos papis, somos Jota y Lore y esto es... Me alimentas con regalos promocionales Parte veinti... veinte, veinte, veinte y va a ser veintiuno Veinte, veinte Parte veinte, bien Parte veinte, vale Vamos a ver Dame cosas Dame cosas Que te regalas comprando... Leche desnatada Pascual Desnatada Bueno a ver Leche desnatada Pascual Cualquier variedad o si no te la inventas si quieres Mientras sea Pascual cuela ¿Vale? Aunque no esta en el folleto Como es en Carrefour no se ha entrado mucho así es que Eh... A 0.99 cada una, vale Y te regalan... Y te regalan... Leche desnatada... Pensaba que ponía que elox Y pone Pascual Te regalan un bol Un bol Ahora, ahora Hay cuatro diferentes Que chulo el morado eh Si, he cogido el morado adrede Color caribaco Se supone que es bol de bambú Ah, que guay Si, entonces voy a enseñar... No es plástico, es bambú Si, eso dice Entonces esto se descompone Mira, hay cuatro modelos diferentes Rosa, morado, azul y azul más oscuro Que guay Vale, y te... Vale, eso es lo que hay Bambú, bambú Vale, vale Eh... Estas son... Son las promociones que yo digo... Promociones Flash Que igual... Igual voy a estar y mañana y dices ¿Dónde están? O igual se tiran un mes ahí Son cosas que no lo sabes Entonces, ahí es... Promoción Flash ¡Muyente! Vamos a por otra promoción Flash Va, Flash, Flash Vale, espera, si lo encuentro Si no... Si no, no hay promoción Flash en el momento Flash, Flash, Flash Bueno, da igual, lo digo sobre la masa Vale Eh... ¿Qué regalan... Comprando colosinas? Jajaja No, vale, es que sea Halloween Bueno, cerca de Halloween Exacto Si estará cerca de Halloween Esto como lo vamos a poner Si, a ver, eh... Bueno, pues... Puedes comprar las colosinas de Halloween Y te regalan la bolsita, vale Vamos a ver cuáles son las mochiles A 2.90 en el Mercador Esta es la típica bolsita que coge todo el mundo Para que te regalen cosas A ver, creo que he sacado la del año pasado Para que veáis la diferencia ¿Dónde está? Ah, vaya Ya no la tengo Jajaja No sé La tengo, la tengo Mira, esta es la del año pasado No Esta es la del año pasado Y la de este año Pues en teoría mola más Espera ¿Qué tiene aquí trampa? ¿Quieres un cuchillo? No, ya no ¿Quieres un cuchillo, Lara? Ya no Vale Vale Bueno Creo que es más pequeña ¿Esta es? ¿Es más pequeña la bolsita? Puede ser Sí La de este año es un pelín más pequeña A 2.90 en Mercadona Es un pelín, un pelín, eh Tampoco... En Mercadona Vale, pero a mí me gusta más la de este año La bolsita, eh Sí, pero... Está muy guay, fantasma Borros, carabastas Está guay A ver ¿Qué vamos a hacer con esto? A ver Porque yo creo que esto no estaba el año pasado Sí, todo eso no estaba el año pasado Así que vamos a hacer un especial Sí, pero esto sí no No No, no estaba ¿No? ¿Tampoco? No ¿Y las carabastillas estas tampoco? No, eran diferentes Ah, vale Y las dentaduras también eran diferentes, que yo sepa, que recuerde Pues yo creo que eran iguales Es que estas tres veces las hemos probado en otro sitio, creo yo No, no, no Es que he visto el vídeo He visto el vídeo Ah, vale, vale Así es que... Bueno, pues vale, lo probaremos Exacto A ver si encuentro algo más Son de King Regal Exacto Vale A ver si encuentro algo más y hacemos una especial chuchería Otra especial chuchería Halloween Yo sé, yo sé ¿Qué sabré? Pack for Pocket está en el Consum Con Teddy ¿Ah, sí? Sí O sea, no sé si lo acordaréis, pero hicimos un pack que venían como unas bolsitas diez Sí Pues han sacado dos especiales de Halloween Oh Y están en el Consum Ah, sí, pues lo podemos pillar, a ver Sí, bolsita a un euro Son unas calaveras y unos esqueletos No, Frankenstein y no sé quién más Oh Bueno, así que podríamos probarlo con esto Vale, pues mira, seguiremos con Consum ¿Qué te parece? Más cosas, más cosas Vale, eh... Consum ¡Oh! Las Capri ¿Qué te regalan? El vasito del día de muertos El vasito del día de muertos Exacto Pero... ¿No está lo otro? ¿O vas a sacarlo luego? Sí, ahora lo saco ¡Bien! Vale, esto está por... A dos veinticinco en el Consum Te viene gustacería Vamos a ver cómo esté tal El vasito Vale ¿Puedo abrir, no? Sí, ábrelo Vale, eh... Ese es el que he elegido yo Es que a mí todas las Caterinas Pues como que no me gusta mucho Pero a la hora sí que le mola Así es que... También estaba este modelo Que es en color naranja Y... También estaba este en color verde No está mal Vale, para que se vea más o menos ¡Dios! Pobrecito Ya, no sé, no sé, no sé Vale Es que así a lo mejor te gustan más los peluchitos Vale, vale Y hablando de peluchitos Claro Ya hemos conseguido Que el año pasado lo conseguimos a la calabacita Calabacita Vale También en el Consum A... Dos veintinueve Vale Vale, a ver ¿Cuánto valía esto? Pues dos veinticinco Dos veinticinco Vale, te viene un montón de cosas de estas de relleno ¡Oh, relleno! El vaso El vaso El vaso Que viene un chupete Dos caramelos Que pone mega ácidos Una piruleta El terrorífico este Que también dos Una... Una... Un chupa chup Y dos de estos de... Vampir... Pone vampirul Vampiruli O algo así Oh, oh, oh Y no sé por qué pero... Oye, pues igual vale la pena probar algo de estos No, pero si esto es muy normal Ah, muy normal Pues entonces lo... No sé... Lo veremos Terrorífico... No, terror frío Ya veremos si... Ah... Yo creo que es que son cuadros normales Que los han envuelto con un poco de Halloween Claro Mira, pues... Oh... Este año hemos conseguido la calabacita Hola Ah, ostras Es que viene... Que viene con... Que viene con... No te la puedes llevar No? Mira, sabes que voy a hacer También son Miguel Áñez estas Si, Miguel Áñez Vale Pero... Estas son como las del año pasado Si, me imagino Mira Vale, aquí hay menos cosas Tiene uno de los ositos Que están... Hiper... Menos Iguales que son del año pasado Un... Un... De estos pintalenguas seguro Una piruleta Y el... Y el palote Tampoco vienen muchas cosas, no? No... Pero bueno... A ver... Que iba a decirte yo ¿Ves? Porque mira las fechas Este es el 2021 Y este es el 2022 Mira, hemos conseguido la calabacita Os enseño A lo que conseguimos el año pasado Que sigue entrando este año, vale? Siiii... Drácula Drácula El esqueleto El esqueleto El esqueleto Y... Franky Y Franky Y además también podéis conseguir Los nuevos de este año Pero igual el año pasado Igual había algo de eso también Yo creo que no Mira Yo creo que son nuevos Como las... Como las... Rollo Catrina Como los... Si... Como las... Están en naranjas Oye pues el vaso no está tan mal eh Ya el vaso mola Es tan guay En naranja en verde En blanco, vale? Y veis a Drácula que está por ahí detrás y tal Ah, ya, bueno igual Están mezcladitos Vale? Claro No sé, como no me hacían tanta gracia Estos pues no los he pillado De hecho, eso siempre... Hay algunos que están siempre cuando se van a acabar O cuando ha pasado Halloween Están en... Últimas unidades ¿Ves? Últimas unidades Más cosas Más cosas, vale Eh... Vale Vale A ver qué tenemos por aquí Aferta Flash Aferta Flash Vale, vale Eh... ¿Qué te regalan con Chupa Chups? Chupa Chups Comprando dos bolsas de Chupa Chups en Carrefour Oh! Esta me ha costado 1.46 Y... Yo no sé si hayan olvidado esto No lo sé Y esta me ha costado 1.93 Oh! Estos son picantes Sour Infernal Infernal Uuuu! Pues que te dan ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? La de la cajita del almuerzo La... O para meter los Chupa Chups Me imagino Me imagino que cabran dentro Si hacemos el especial de Chupa Chups Lo probaremos y caben dentro Pero bueno Si tienes la cajita normal También Más cosas Vale Eh... Más cosas A ver Espera Que lo tengo que todo Vale ¿Qué te regalan? ¿Qué te regalan? Están comprando productos 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 En Carrefour Estas también son promociones flash Que digo yo Flash, flash Vale Comprando Productos Productos de dinosaurios Productos Eh... Son artiach Artiach Chiquilín Productos ¿Sabes que más? Oceanic Bueno Todo este tipo de productos Oceanic también También Claro Porque eso es tosta rica Y el otro es... Ya Estoy viendo a ver que más productos hay Dinosaurios Tosta rica También estas tosta rica Más Oceanic Tosta rica de este estilo Bueno Vale Es que te sale... A ver Te sale una especie de expositor Rollo así Que salen tus amigos Vale Oh los dinosaurios Ahí Vale Vale Entonces ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? No sé exactamente si hay que comprar uno o dos Da igual Yo compré una cajita por cada uno Así que La libreta de... Chocuflec De Cuetara Exacto Me imagino que comprando Chocuflec también te la dan Es que no sé si Cuetara es arpiar Bueno Ves abriéndola ¿A que la abra? Claro Y la tenemos ¿No? Cisarrayas o recuadros Joder No sé Mira Yo he encontrado tres diferentes Después esta de los dinosaurios Pone Cuetara Esta de los dinosaurios Y esta Y esta Ah ves y ahí pone arpiar Y Oceanic Ah son... Son blancas Son blancas Estas son blancas Vale Estas son blancas Las de esta bigacho son blancas Y creo que todas serán blancas A ver Es blancas todas Todas blancas Todas blancas Pues para que pintes Para que pintes No Para que cojas lo que quieras ¿A ti cuál te gusta más de las tres? No sé El Delphi Lo que pasa que tienen como el... Tienen la forma La forma De lo que tienen Y ha aprovechado y ha comprado Paquetes de dinosaurios ¡Que tienen 12 cartas! Que tienen 12 cartas Estas ya las enseñamos Eh si En un promocional les enseñamos 12 cartas Pero vamos a ver si hacemos un especial diseñando cartas Otro día Vamos a ver si podemos hacer la colección completa que son 40 cartas Vale Y si eso podemos jugar Que hay 4 juegos Exacto Hay 4 juegos Lo que pasa que 2 juegos son muy parecidos entre si y solo jugaremos a 2 Mmm Si jugamos Vale Más cosas Lo veremos Más cosas Más cosas Otra promoción Flash Flash Otra promoción Flash Comprando 2 bolsitas Flash Flash Comprando 2 bolsitas Haribo Haribo Más chiches Vamos Yo compro dos iguales Vamos y lo petamos A unos 67 vale Comprando 2 bolsitas Te regalan un estuche Oh el estuche Un estuche de Haribo Abre el estuche Haribo No está mal Pero tampoco es que sea muy resistente Pero bueno no está mal eh No está mal No está mal No está mal No está mal A ver vamos a enseñar Son con rollo con chucherías Vale Si estas chules Las típicas Chucherías El estuche Oye pues creo que esas chucherías no las hemos probado No También las he comprado un poco diferentes Para ver si a lo mejor hacemos algo Si no Vale No No Que mal Que mal Otra promoción flash Otra promoción flash Vamos que lo petamos Que exacto Otra promoción flash Bimbo bimbo Comprando Este en el family cash vale Vale Comprando pan bimbos Sin cortezas Te regalaban Oh 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 Wow Un lápiz de colores Un lápiz de colores De las puntas Que guay A ver Abrelo Abrelo yo Y así lo enseñamos Eh El precio de las family cash no me acuerdo así que os digo el del Carrefour 1,99 vale Oh yeah Habian varios modelos de 50 esta para elegir Con tapa Que este yo no lo habia visto nunca con tapa Pero En vez de ser de estos que Que vas empujando Bueno si lo empujas Para guardarlo Ah amigo Pero Oh Oh Pero lo tienes que poner ahí Vale Pues lo enseño No pero ponlo No Si Mira bimbo Pone bimbo Y lo recalcas ahí Lo que creo que se estropea un poquito al meterlo Si un poco un poco Porque hemos estropeado el rojo Al intentar sacar Ah no 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 Entonces lo tendrás que sacar con el dedo Claro A ver si se puede Porque es que claro Yo digo Y esto como lo hago Bueno Más o menos eh Se puede sacar A ver No se yo eh ¿Quieres rayar algo? ¿Quieres rayar? Bueno Rayo guay Bueno Un poco gordo eh Un poco gordo Bueno Tampoco es un regalo estrella Pero bueno ¿Con cuantos paquetes? Tampoco lo ponía Ah mira al revés Lo tienes que coger de la punta Porque si no No va Ay ay Un poco dificilillo eh De la punta lo empujas Y sale mejor Ah amigo Ya está Bueno para que veáis Se ponen ahí Es extraño Tiene Violeta Azul Verde Amarillo Rojo Bimbo Pone bimbo Aunque no se vea muy bien Ahí se ve Sí Entonces Pogiéndolo Y tiene la tapa Mira Espera Estoy sacándolo No se ve Como lo hago Empujándolo Empujándolo desde la punta Sí Desde la punta A ver un poco mejor Pero un poco Y con su tapa Bueno Sí Bien está Vale No está mal Oye No está mal 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 De los de siempre De empujar A ver Esta promoción No es placer Esta durará Por lo menos un par de meses Fosquitos 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 Que tiene fosquitos No se Cosas de los Minion Cosas de los Minion He comprado dos paquetes He comprado dos paquetes. Ah, pues uno lo abro yo y otro lo abres tú. Vale, vale. Y los he comprado con tú. Puedes ganar cosas. Puedes ganar gorras, camisetas, y post-kister, algo así. Ahí está, vale. Y pone promoción, fin de existencias. Vale, vale, vale. ¿Qué se supone que son? Hay cinco diferentes, coleccionalos. Pone Lockies. Cinco diferentes, ahí está. Lo tengo, lo tengo. A ver si nos toca el viejo o todo. Oh, es como las balitas estas. Ah, pero mola más, ¿no? Sí. Pero, ¿le tengo que quitar el plástico o no? No. Es así, si le quitas el plástico ya los Minions. Ah, si le quitas el plástico ya los Minions. Si le quitas el plástico, mira, te vienen así, en estos paquetitos. Ah, mira, ahí te salen los nombres. Bueno, ese es Kevin, Dave, Carl. ¿Cuál me ha salido? Y Bob. Y el Lagrucho. Ah, el Lagrucho es Kevin también, vale. Me ha salido Bob. Ah, sí? Bueno, a ver, aquí me toca... Oh, bueno, enseño. Abre el otro, va. Abre el otro, que tengo que hacerlo todos. Bob. Nooo, me ha salido... Ah, no, otro. ¿Quién será? Dave. ¿Qué más lo estoy enseñando? Oh, este es más grande. Mirad. Este es más grande, este es más redondito. Oh, este es otro. Ese es más alargado. Otro Minions. Ahí pone como jugar o algo así. Si. Podemos jugar a... La vara, el círculo o el salto mortal. Vale. ¿Quieres que le da tuyo? Vale, amigo. No le da. Ah, jajaja. Pero no se ha visto. No se ha visto, no se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Ala. Ala, pues. Bueno, va rodando así, eh. Si, tiene como un peso dentro. Es que hay historiología. Ya habéis visto algunos de estos. Pero este está mejor que los demás que hemos visto. No, es el papel. Es más grandecito. Es más gracioso. Nos salió algo en cosas de Oceanix. Oh, oh, Oceanix. Sí, puede ser. Mira. Un Volterixix o algo así, ¿no? Si. Vale, pues mira. Están graciosos, oye. Están graciosos. Puedes jugar a la bala, que es lo que... Lo que estábamos haciendo era la bala, ¿no? Al círculo. El círculo es tumbar mucho. Pero solo tenemos todo. Y salto mortal. El salto mortal no se que es. Pues supongo que lo tiras en plan. Ah, así. Y cogerlo. O algo. No he intentado de hacer el salto. No. Si hay varios, vamos a ver a quién le das. Pues mira, qué guay. Yo me... ¡Ay! Si hay varios. Me lo invento. Iba a decir. Me lo invento. Se le quita. Se le quita. A ver. Yo voy a intentar darle. No, no le doy el salto mortal. No, no le doy. Si hubieran varios, le daría alguno. Vale. Vale, está interesado. Más algo, más algo, más algo. No, ya está todo. Ay, no. Más cosas, Jota. Trae más cosas. Ya lo tenemos todo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el que más te ha gustado? A ver, a mí lo que más me ha gustado es el calabacito. ¿No? ¿Y qué más te ha gustado a ti? ¿Te ha gustado? Abre esto. ¡Uff! ¡Ja! Lo he rellenado. Lo he llenado de chucherías. Sí, no sé. Ah, la bolsita de Mercadona me ha gustado mucho también, eh. El bol, la taza esta. A ver, a mí me han gustado lo de esto y la bolsita de Halloween de Mercadona me ha encantado. Y los niños, bueno, está mal. A mí no es pedirse mucho. No, ¿verdad? A ver, son graciosos, pero... No sé. Ha mejorado, ha mejorado. A mí me gusta que esto sea de bambú. Sí. Porque es biodegradable, no es plástico. Vale. Ahora sí, ya nos podemos despedir. ¿Ya? Voy a despedirme. Bueno, probadores, un saludo hasta el vídeo, dale me gusta. Si no, no es cariño, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego, promocionales! ¡Hasta luego, promocionales!